Vengan cámaras, la tres, la uno, la dos, ¡ay! Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo no sé, soy primoroso, bello lindo, soy gracioso, soy exquisito, yo no sé, soy tan bonito, miren bien, y soy muy fino, soy gordol, joven latino, ¡ay! Es tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello lindo, soy gracioso, soy exquisito, es tan bonito, este es mi niño, mi gordol, joven latino.